¿Qué es el que ve en tu cara? Por favor, dímelo. ¿Qué es el que ve en tu pelo? Por favor, dímelo. Hace tiempo que intento no pensar así. Hace tiempo que no podía distinguir. ¿Qué es el que ve en el aire? A través de tus ojos. ¿Qué es el que ve en el agua? A través de tus ojos. Hace tiempo que oigo esas voces. Hace tiempo que quisiera verte otra vez. ¿Qué es el que ve en el cielo? Dí, dí, ¿quién eres tú? ¿Qué es el que ve en las sombras? Dí, dí, ¿quién eres tú? Hace tiempo que las cosas no me van muy bien. Hace tiempo que tengo ganas de separarme. Hace tiempo que las cosas no me van muy bien. Dí, dí, ¿qué es el que ve en las sombras? Dí, dí, ¿qué es el que ve en las sombras? Es el que ve en las sombras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.